Bueno, antes que nada agradecer a toda la gente que nos ha acompañado durante estos dos años. Fueron dos años transitados con mucha alegría, pero también con mucho trabajo de parte nuestra, pero si no hubiera sido por el acompañamiento de la gente, no hubiera sido posible en tiempos tan complicados económicos. Así que lo primero es el agradecimiento. Bueno, en estos dos años ha habido cambios, cómo ha avanzado el local comercial y cuáles son los mayores cambios que han notado, tanto en modas como en productos, si se han tenido que ayornar a las modas de cada momento. Sí, por supuesto. Frida comenzó simplemente siendo lencería. A través del tiempo nos dimos cuenta que el target de gente o lo que querían las mujeres o lo que estaba faltando era otro tipo de cosas también, no solo lencería o mallas o lo que respecta al rubro, sino que hemos agregado lo que son remeras, ropa sport y alguna que otra cosa también un poquito más arregladita en el caso ahora que llega el verano, por ejemplo, de camisolas, las camisolas de una cierta marca como es Plena, Gracia Plena, y que nos fueron pidiendo en realidad. Entonces uno se va ayornando a lo que la gente busca, a lo que gusta en sí. Entonces, bueno, sí fue cambiando, no cambiando, pero se fue ayornando al gusto de la gente. Y bueno, hoy como para celebrar los dos años, lo que estamos haciendo es una pretemporada donde están mallas y todo lo que es camisones, pijamas de ya primavera-verano. Bueno, esta pretemporada que están realizando en el día de hoy tiene precios excelentes. ¿De qué monto podemos encontrar alguna malla o alguna parte de malla? ¿Se venden en algunas partes por separados para que la gente pueda venir y aprovechar estas promociones? Sí, el rubro mallas, la verdad que nos ha dado grandes alegrías. Tenemos varias marcas y bueno, la gente se ha ido acostumbrando a venir a Frida a comprar, lo que nos ha permitido tener una buena variedad. Entonces no piensen que porque hay una pretemporada o un showroom van a encontrar dos mallas talle 1. Bueno, realmente tenemos una buena variedad, inclusive la mayoría de las marcas en este momento en la parte de bikinis permite comprar por separado la bombacha del corpiño. Y por supuesto las mallas enterizas para quienes las usan que también son muy exitosas. En ese sentido, lo que queremos dejar bien claro es que tenemos los precios del año pasado. Realmente acá no hemos tocado un solo precio y tenemos unas mallas realmente preciosas. Las bombachas, tenemos por ejemplo bombachas a partir de 100 pesos. Colalés, vedetinas, a partir de 100 pesos en adelante, después tenemos bombachas más altas de señora. Los pijamas y los camisones lo mismo, tenemos pijamas y camisones de primera calidad desde 590 pesos, remerones desde 450 pesos, todos de las primeras marcas que trabajamos nosotros, Cocot, VK, Norale. Así que en ese sentido se van a encontrar con cosas muy muy bonitas que seguramente ya la van a ver en las imágenes. Bueno, en lo que respecta para la temporada primavera-verano que se viene, ¿cuál es la moda principal? ¿Qué es los colores o los productos y formas que se vienen para esta próxima temporada? Bueno, con respecto a la mercadería que nosotros tenemos, mucho color, muchos color, remeras muy coloridas, vestidos largos también, si bien muchos son negros, pero con unos estampes preciosos, en color, mucho blanco y negro también, camisas en puntillé blanco y negro y combinadas. Así que bueno, eso ya lo vamos a dejar para presentar la semana que viene. Esta semana nos abocamos exclusivamente a mallas, a los camisones y pijamas pretemporada. Y con respecto a las mallas, otra de las marcas que trabajamos que es muy linda es Sol y Oro, que permite también, si bien algunas ya están armadas las bikinis, pero permite también llevarse otra bombacha o de distinta, que no sea Sol y Oro, sino que sea de otra marca, para armar con un corpiño varias a lo mejor opciones o con una bombacha distintos corpiños. Que eso es importante porque uno puede ir renovando. Exactamente. Bueno, invitamos entonces a todas las sancarlinas que quieran acercarse a Frida Lencería. Hoy está celebrando su segundo aniversario y pueden acercarse a ver todo lo que será este showroom de pretemporada. Sí, lo último que queremos decir que es importante, que lo vamos a extender hasta el día sábado, hasta el día de la primavera estamos con showroom. Obviamente que la que primero llega va a tener más para elegir. Y también lo que queremos destacar es que no porque sea showroom o pretemporada, los precios son solamente en efectivo. Eso es muy importante para estos tiempos. Seguimos aceptando como siempre, como hemos hecho durante estos dos años, las tarjetas habituales de débito de crédito, pero también las tarjetas mutuales, que son nuestro fuerte, en tres cuotas. Así que imagínense que una bombacha de 100 pesos no se van a comprar una sola. Es como decía Marilés, podemos armar unos equipos re lindos, porque los corpiños también, hay corpiños de 500, 600 pesos, y podemos comprarle dos bombaches, una estampada y una lisa, y a lo mejor por menos de mil pesos nos armamos un conjunto doble. Así que, y que son tres cuotas de 300, 300 y pico de pesos, que en este momento es muy accesible. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos a todas las clientas y a las que no lo son, que pasen, que vean, que miren, y que vengan a remover los canastos y a encontrar lo que están buscando.